Y vamos todos a celebrar, esta es nuestra gran fiesta que nos pone alegres y nos invita a brincar Agarra tu pareja, mira a tus amigos y que viva el carnaval de corazón a corazón Camila Déjame que te cuente que ni te lo imaginas, esta es una gran fiesta que se viene a todo dar Lo bello del cruceño, su alegría y su hermandad, y una vez al año celebramos carnaval Ven y ven y salta, salta con alegría, que solo son tres días de salir a disfrutar Ven y ven y pa' acá, salud con unas frías, con mucha algarabía y que viva el carnaval Y las manos pa' arriba, brincando y bailando, todo el mundo gritando Vive el carnaval Y las manos pa' arriba, brincando y bailando, todo el mundo gritando Vive el carnaval No es solo una fiesta, es del año una estación Y todo el mundo espera la alegría y mojazón Sale la bella reina de belleza sin igual, tremendo este cruceño y que viva el carnaval Ven y ven y salta, salta con alegría, que solo son tres días de salir a disfrutar Ven y ven y pa' acá, salud con unas frías, con mucha algarabía y que viva el carnaval Ven y ven y pa' acá, salud con unas frías, con unas frías, con mucha algarabía y que viva el carnaval Y las manos pa' arriba, brincando y bailando, todo el mundo gritando Vi el carnaval Y las manos pa' arriba, brincando y bailando Todo el mundo gritando Vive el carnaval Y las manos para arriba Brincando y bailando Todo el mundo gritando Vive el carnaval Increíble el cariño de la gente Estaba realmente emocionada Es una canción que compuse con mucho amor Y estoy agradecida con todo mi equipo Esta noche estuve para brillar Y lo logramos, lo logramos